¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a la partida! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que reiniciar su Xbox. Yo pienso que vamos a jugar otra partida más. Porque están muy buenas estas armas. La neta. Estoy jugando muy perrón. Con estas armas. ¡No, güey! ¡Cúbrete! Vamos a capturar la B. ¿Por qué no? Por aquí viene gente. Buena. 16 balas tiene este cañón de mano, ¿eh? No más. ¡A la madre! Me llegaron de los... Un cuco acharpo. ¡A la madre! Código de inicio. ¿Cómo castigan a los niños del teletón? No lo sé, hermano. Por acá. Bueno. Los desarman. ¡A la madre! ¡Qué sad! Pero se supone que ya llegan desarmados, ¿no? ¡Ah, güey! Le gerré la bala. ¿Viste eso? No lo sé. ¿Qué hace un niño pobre cagando? Fúndenselo, fúndenselo, fúndenselo. Buena. ¡A huevo! Ganamos la partidita, señores. Esto es partida para nosotros. Vamos a echarnos un bailecito. ¿Sabes qué hace un niño pobre? Presumiendo que comió. Bueno, bueno. ¿Sabes qué hace un leproso asomándose por la ventana? ¿No? Tirando rostro. ¡Ja!